Para el personal de salud, nuestra ponente es la doctora Ana Lorena Ábrego de Orellana, la doctora Ana Lorena es graduada, médico graduada de la Universidad Evangélica del Salvador, presidente de Medicina Interna en el Hospital Militar Central, hizo sus estudios de neumología en el Hospital Nacional de Neumología y actualmente es neumóloga del Hospital Nacional Saldaña y es secretaria de la Asociación Salvadoreña de Neumología. Gracias. En lo que me ponen la presentación, quiero hacerles un comercial, invitarlos para el jueves 23 y sábado 24 de octubre para el 25º Congreso de la Asociación Salvadoreña de Neumología que será llevado a cabo en el Hotel Sheraton Presidente, están todos cordialmente invitados, aparte de los temas neumológicos, de las patologías más frecuentes, también vamos a tener el primer curso de espirometría auspiciado por la Federación Centroamericana de Neumología. Así que vamos a llevarles información más detallada, estén pendientes y los esperamos a todos en octubre. El tema que vamos a revisar ahora son las medidas de protección orientadas, no a las personas, a los trabajadores, sino orientadas al personal de salud, porque desde que nosotros optamos por una carrera médica, desde que comenzamos nosotros los estudios y nos abocamos a las instituciones de salud, desde ese momento nosotros nos convertimos en personal de riesgo para contraer todas las enfermedades respiratorias. Así que vamos a revisar ahora las medidas de control para las enfermedades infecciosas respiratorias. Aquí es la siguiente. Los microorganismos pueden llegar a las vías respiratorias por diferentes medios, pueden llegar por vía hematógena, por vía linfática, por contiguidad desde un absceso hepático, pueden ser deglutidas, pero también pueden llegar por la vía respiratoria. Y los microorganismos que pueden llegar por la vía inhalada son a la cabeza del mycobacterium tuberculosis, el virus de la varicela zóster, el virus del sarampión, de la influenza, que ya nos explicaban en la primera charla, los adenovirus, el virus del SARS, que tuvimos nosotros la alerta hace algunos años, y también la meningitis. Todos estos patógenos van a tener un abordaje común, evitando la transmisión de la vía inhalada. La vía inhalada la adquirimos cuando las personas hablamos, expulsamos partículas de gotita. Si tosemos o estornudamos, estas partículas van a ser lanzadas a una mayor velocidad y pueden alcanzar mayores distancias. Las partículas van a caer por gravedad, entre más grandes sean, más cerca van a caer, pero cuando esas partículas son aéreosalizadas, pueden llegar hasta una distancia de 10 metros. Las partículas grandes pueden caer a cierta distancia. Si ustedes están ahorita a la par y alguien tose o estornude, no tengan la menor duda que les van a caer esas partículas. Pero tampoco nos confiemos que por el no estar cerca de una persona, estamos exentos de contaminarnos. Si alguien tose o estornuda, estas partículas pueden llegar hasta una distancia de 10 metros y dependerá del tamaño de esas partículas. Si son tan pequeñitas, pueden quedarse flotando en el ambiente. En nuestro medio tropical, nosotros tenemos la gran ventaja que el sol es nuestro aliado. Si nosotros estamos en un ambiente aireado y asoleado, por muchas partículas que se expulsen, la radiación solar se encargará de matar a esos microorganismos. Pero si estamos en un lugar donde no existe ventilación y donde tampoco hay luz solar, esas partículas pueden quedar en el ambiente durante muchas horas. Y si alguien estornuda en un baño y después nosotros entramos, nosotros vamos a poder contaminarnos con esas partículas. En el caso de la tuberculosis, es igual para todos los demás patógenos, solo que en el caso de la tuberculosis, hay algunas características que la vuelven más contagiosa. La concentración de los vacilos, cuando son espectorados, va a ser un factor muy importante para que nosotros podamos adquirir la infección. Así mismo, la ventilación, decíamos que exista en el lugar, se van a producir las partículas de Wells, que son de una a cinco micras, son tan pequeñitas que se van a quedar suspendidas en el ambiente. Y nosotros no necesariamente tenemos que estar presentes cuando alguien tose o estornuda para poder inhalarlas. La duración de la exposición también es importante. Si nosotros tenemos cerca de nosotros a pacientes contagiosos, pues nosotros también nos veremos en mayor riesgo de adquirir la infección y el realizar ciertos procedimientos que producen aerosolización de partículas, como en el caso de la realización de las espirometrías, de pedirle al paciente que dé el esputo o de nebulizar a un paciente, todo eso nos expone a mayor riesgo de que las partículas queden en el ambiente e inhalarlas. Hay otras características del paciente tuberculoso que facilitan también la transmisión hacia las otras personas. Una de esas es cuando la tuberculosis es pulmonar para el paciente, porque hay más vacilos que se expectoran o cuando está en la laringe la tuberculosis. Cuando el paciente realiza todos u otros procedimientos que provoquen aerosoles, entre más vacilos tenga el paciente tuberculoso, pues más facilidad para contagiarnos nosotros, sobre todo si el paciente tiene cavernas en sus pulmones, donde sabemos que habrá millones de micobacterias que nosotros vamos a poder inhalar, pacientes con cavitaciones decíamos, y los pacientes que no se cubren la boca al toser o estornudar. Ya sabemos nosotros las medidas de etiqueta de la tos, que son aplicables no sólo para la transmisión de la tuberculosis, sino las demás enfermedades de transmisión de la vía aérea. Uno de los aspectos que no debemos olvidar son los factores ambientales que van a favorecer la transmisión. Cuando estamos nosotros en espacios cerrados y pequeños, como en los consultorios médicos, que muchas veces se le presta atención a la clínica, al lugar donde vamos a atender al paciente, pero nos olvidamos de las condiciones que deben reunir las salas de espera. Ahí podemos tener pacientes de múltiples enfermedades que van a compartir sus virus y sus bacterias. La falta de adecuada ventilación y la recirculación del aire que contienen los núcleos de gotitas infecciosas. Esto hace que lugares como las salas de espera sean lugares potencialmente de riesgo para la adquisición de las enfermedades de las que hemos hablado. Y también existen características del huésped, que lo pueden hacer más susceptible a contraer las infecciones. Dentro de ellas tenemos infecciones previas que nos pueden proteger contra el adquirir las infecciones. Por ejemplo, si nosotros ya sufrimos de un catarro o de una influenza de tal tipo y nos exponemos nuevamente, pues ya tenemos nosotros cierta protección inmunológica hacia esa infección. Pero si nosotros nunca la hemos padecido, pues nosotros somos más susceptibles. También con la tuberculosis. Si nosotros estamos infectados con la tuberculosis, pues de alguna forma tenemos un poquito de beneficio porque tenemos defensa contra el microorganismo. A diferencia, si nosotros nunca hemos sido infectados y tenemos una BPD negativa y nos ponemos en contacto con un paciente vacilífero, entonces tenemos más riesgo de infectarnos y de desarrollar la enfermedad. También sabemos que los pacientes que tienen infección por VIH son más susceptibles para las infecciones respiratorias y los que tienen enfermedades respiratorias de base. Por lo que nos explicaban en una de las conferencias que los mecanismos de defensa del árbol respiratorio son muy eficaces. El barrido ciliar, la espectoración, el moco, todas las células que participan en la defensa mantienen nuestro árbol respiratorio libre de infecciones. Pero si existe una patología de base como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica donde no existe un barrido eficaz del moco o un paciente asmático que presenta una inflamación crónica o pacientes con bronquiectasias en los que no hay una limpieza efectiva o pacientes que se exponen al humo de leña que paraliza sus cilios o el humo del cigarrillo que también deteriora la limpieza ciliar, estos pacientes van a ser más susceptibles de que al exponerse a alguna bacteria, a la tuberculosis o algún virus, puedan desarrollar la infección. Las vacunaciones, ya nos hablaron de ellas, son factores protectores para la adquisición de las infecciones y nosotros como personal de riesgo debemos estar protegidos. Sabemos que nos protegen la vacuna contra el sarampión, la vacuna para la influenza, es obligatorio que todo el personal de salud la tengamos, la vacuna para la neumonía, pero… y la vacuna para la tuberculosis nos protege. Bueno, la BCG disminuye el riesgo de la progresión de infección tuberculosa latente hacia tuberculosis activa, especialmente en las formas diseminadas, como la tuberculosis miliar y las del sistema nervioso central. Es decir, no nos va a proteger a nosotros ni a los pacientes de desarrollar tuberculosis, pero sí de desarrollar las formas graves de tuberculosis. Sin embargo, para el personal de salud existen estudios que nos hacen pensar que podría reducir el riesgo de tuberculosis en el personal de salud, porque sabemos nosotros que vamos a estar expuestos, no necesariamente con tuberculosos ya conocidos. Vemos muchos pacientes sintomáticos respiratorios que no sabemos si tienen tuberculosis. A veces hasta que se van de alta nos enteramos que era un paciente tuberculoso. Es por eso que el personal de salud, si es que no recibieron la BCG en la infancia, deberíamos estar vacunados contra la tuberculosis. Y les decía que desde que nosotros nació en nuestra conciencia, Dios puso esa semillita de querer servir a los hermanos a través de la medicina, desde entonces nosotros, en cualquiera de las áreas que laboremos, desde entonces nosotros estamos a riesgo. Existen estudios donde se ha visto que, por ejemplo, las enfermeras de la sala de tuberculosis están más expuestas a desarrollar la enfermedad que enfermeras de otras salas. También, estudios de enfermedad, se ha visto que puede existir transmisión nosocomial del personal, pero no solamente para enfermarse, sino para desarrollar la infección. Recuerden ustedes que la tuberculosis es una enfermedad que ha vivido con la humanidad durante miles de años. Y sobrevive porque no solamente vive en los enfermos, sino que vive en las personas que están infectadas. No sé cuántos se han hecho la prueba de PPD aquí. Levánteme la mano. Poquitos. Pues deberíamos hacerla nosotros como personal de salud. Yo, yo sí la tengo. Cuando era estudiante de medicina y hacíamos la prueba, bueno, a mí me salió negativa la PPD. Cuando me la hice la segunda vez, ya era residente de neumología y me salió de 23 milímetros, es decir, positiva. Soy infectada. No enferma, conste. Pero sí, soy infectada. ¿Qué significa eso? Que, bueno, yo estuve en contacto. Obviamente, para estar infectada, estuve en contacto. Pero, soy una persona que mis defensas lograron retener al vacilo de la tuberculosis para que no progresara. Entonces, de cierta forma, yo estoy protegida por mis defensas. Ahí de mí, si me da alguna enfermedad inmunodepresora, entonces estoy más en riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero, cuando nosotros, si somos PPD negativos, es decir, no tenemos defensas naturales contra la tuberculosis, porque no hemos estado expuestos nunca, y llegamos a una institución de salud, ya sea una clínica privada, un hospital, cualquier sitio donde lleguen pacientes, sintomáticos respiratorios, y nos exponemos al vacilo de la tuberculosis, entonces nuestro cuerpo reaccionará por primera vez contra el vacilo. Si nuestro cuerpo gana en ese momento, pues, nos quedaremos como infectados. Pero si quien gana es el vacilo, entonces vamos a desarrollar la enfermedad. He ahí la importancia de que todo el personal de salud debe tener una PPD, para saber si ya posee defensas, y si no las posee, entonces es momento de comenzar una vigilancia, porque en el momento en que ese paciente desarrolle una PPD positiva, quiere decir que acaba de estar en contacto con el vacilo tuberculoso, y su riesgo para desarrollar la enfermedad se incrementa. Tenemos entonces que el personal de salud estamos más en riesgo de desarrollar, tanto infección como enfermedad. Y si vemos aquí, los estudiantes de aula tienen incrementado el 12%, los estudiantes del área preclínica un 16% y los estudiantes clínicos un 23% de incremento en comparación con estudiantes de otra área, como los de área de ingeniería. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para disminuir un poco el riesgo al que estamos expuestos? Nos han hablado ahora de si nos ponemos la mascarilla cubrebocas, si usamos la mascarilla N95, ponemos ventiladores, ubicamos, ¿qué hacemos nosotros? Eso vamos a discutir ahora en las siguientes diapositivas. Esto ha sido trabajado por personal de la OMS, como tres grupos de medidas muy importantes para disminuir el riesgo de transmisión de tuberculosis, pero son aplicables para todas las demás enfermedades respiratorias, que también se transmiten por la vía inhalada. Y lejos de lo que la mayoría pueda pensar, que la protección con mascarillas es la medida más importante, si bien es cierto, es una medida que debemos utilizar, no es la más importante. La medida más importante a tomar son las medidas de control administrativo, que reduzcan la exposición del personal médico y de los pacientes. Y esas medidas de control administrativo dependen mucho de las autoridades de las instituciones donde laboremos o de nuestras propias clínicas, porque en nuestras clínicas quienes las administran somos nosotros. Entonces nosotros somos los que deberíamos tomar esas medidas que nos protejan a nosotros y al personal. ¿En qué consisten las medidas de control administrativo? Bueno, lo primero es la evaluación del riesgo de transmisión en las salas de riesgo. Dijimos que las salas de espera son sitios de alto riesgo para la transmisión de enfermedades. Por supuesto, los consultorios médicos, las áreas donde se realicen procedimientos como broncoscopias u otros procedimientos que produzcan aerosoles como sala de terapia, las salas de operaciones a la hora donde se intuba al paciente. Y es necesario elaborar un plan del control de infecciones. Si ya sabemos nosotros que nuestra sala de espera es un sitio potencial de infecciones, tenemos que tomar medidas que favorezcan la ventilación y la aireación de esos sitios. La capacitación del personal para poner en práctica la separación de los pacientes. Si nosotros sabemos que a nuestro consultorio van a llegar pacientes que tienen enfermedades que les inmunodeprimen y pacientes con enfermedades infecciosas, debemos separarnos. En los hospitales o en las demás instituciones, porque se atienden muchos pacientes, pues deben buscarse sitios diferentes para atender a los pacientes, por ejemplo, de oncología o de hematología, de los pacientes de la cita de tuberculosis o de otras enfermedades respiratorias. Pero en las consultas privadas también puede hacerse. Si saben ustedes que un día van a citar a un paciente con sus defensas bajas, pues no citen a la misma hora a un paciente que saben que es infectocontagioso. Y si por casualidad los pacientes llegan al mismo tiempo, entonces lo que podemos hacer es separarlos, tener áreas donde los pacientes puedan sentarse por lo menos a más de un metro de distancia. Y si es un paciente que llega con una infección aguda, proporcionarle un cubrebocas al paciente para que no espectore y contamine a los demás pacientes. Es importante la educación a pacientes y familiares sobre la etiqueta de la tos, cubrirse con un clínex o con un pañuelo de papel y botarlo inmediatamente, porque si se está reutilizando, corremos el riesgo de más infecciones. Cubrirse la boca al toser o al estornudar, no con la mano, porque después le vamos a dar la mano a las demás personas, sino hacerlo con el brazo y monitorear la infección y enfermedad en el personal de salud, comenzando por nosotros mismos. Así que el 99% de aquí que no se ha hecho la PPD, los invito a realizarse la PPD. También debemos educar tanto a los familiares como al personal de salud en el mecanismo de transmisión de todas las enfermedades de transmisión aérea, pero con énfasis en la transmisión de la tuberculosis. Aquí no importan los fomites, no hay que separar vasos, ni platos, ni cucharas, pero sí mantener una limpieza adecuada del aire. Hablábamos de la etiqueta de la tos y explicarle al paciente que cuando va a dar la muestra de puto, debe hacerlo en espacios abiertos y lejos de otras personas para evitar la transmisión. Reducir la exposición en áreas de laboratorio, sobre todo limitar el acceso a personas que no tienen nada que hacer en un laboratorio y no llegar nosotros tampoco al laboratorio si es que no tenemos nada importante que hacer. realizar la recolección de esputo fuera de laboratorio en sitios abiertos y utilizar una ventanilla para la entrega de los especímenes de esputo. Si nosotros hemos cumplido con esas medidas administrativas que son sencillas, simplemente consiste en pensar cómo voy a separar a los pacientes, cómo voy a monitorear el estado de salud de las personas, cómo voy a favorecer la aireación y la luz solar en las áreas de riesgo, entonces nosotros vamos a echar mano de la segunda medida, que son las medidas de control ambiental. Las medidas de control ambiental están orientadas a la reducción de concentración de partículas infecciosas y en la reducción de partículas infecciosas, la medida más importante es maximizar la ventilación natural mediante ventanas abiertas. Entonces, vivimos en un país lindo, con mucho sol y a veces brisa. Entonces, aprovechemos nosotros un poquito de ese sol maravilloso que tenemos, que es capaz de esterilizar el aire. Pero, si estamos en un lugar donde no podemos usar la ventilación natural, usemos la ventilación mecánica. Se colocan ventiladores, ya sea ventiladores de piso, ventiladores de cielo como estos, ventiladores de mesa o ventiladores de pared, para que ocurra un flujo de aire. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Si ustedes están en su clínica, compren una candelita de esas de incienso y coloquenla y vean a dónde va el flujo natural del aire, hacia dónde circula. Y si no circula hacia ningún lado y se queda, entonces ustedes favorezcan esa circulación. Ustedes pueden poner un ventilador y ver siempre que el flujo de aire corra hacia una salida. Si no es posible, nosotros, si no tenemos en nuestra clínica o el lugar donde estamos trabajando, un lugar para salida del aire, entonces podemos ocupar aparatos para la filtración del aire y extraer las partículas infecciosas o apoyarnos en la radiación ultravioleta germicida para matar aquellas partículas infecciosas que no podemos eliminar a través de las fuentes de aire. Entonces, esto no cuesta nada saber nosotros si el aire fluye de la ventana hacia la puerta. Lo que vamos a hacer es que yo, como personal de salud, me voy a sentar aquí y al paciente lo voy a poner acá para que la corriente de aire empuja las partículas infecciosas y no me llegan a mí. Aquí tenemos ese ejemplo. Aquí tenemos una entrada de aire, el personal de salud aquí y aquí la ventana por donde sale. Pero si es al revés, si yo pongo la candelita de incienso y veo que el aire fluye desde la puerta hacia este lado, estamos mal ubicados aquí porque todas las partículas del paciente me van a caer a mí. O otra manera de hacerlo es que si tenemos el flujo de aquí hacia acá, podemos situar al personal de salud en este lado y al paciente del otro lado para que el aire favorezca el desvío de las partículas hacia el personal de salud. Si no tenemos nosotros un flujo de aire natural, entonces hay que crearlo. Se puede crear a través de ventiladores como aire acondicionado que desvíen el aire hacia una salida para que barra con todas las partículas infecciosas. Lo anterior era para los pacientes atendidos en un consultorio y esto es un ejemplo para los pacientes que tenemos en salas de hospitalización. Y cuando no podemos nosotros reducir esa cantidad de partículas infecciosas por la ventilación, entonces, o estamos en ambientes muy cerrados, como en algunas salas de espera de los consultorios privados, lo que podemos utilizar son otras alternativas como filtros, como radiación ultravioleta o ventilación mecánica también. Los filtros CEPA, en inglés, son filtros de alta eficiencia, son utilizados principalmente en ambientes pequeños y con un número limitado de pacientes. Pueden ser fijos o pueden ser portátiles, como este que se coloca sobre el escritorio y además requieren un monitoreo constante y cuidadoso. Son filtros que tienen una gran cantidad de láminas que van filtrando todas las partículas del aire para que el aire que se encuentra dentro de una habitación que no tiene una ventilación natural o bien tiene una ventilación natural, pero la exposición es de mucho riesgo, por ejemplo, en un consultorio de tuberculosis, lo más recomendable es tener estos filtros EPA. De hecho, los aviones tienen los filtros EPA, ellos los utilizan porque como están en una cavidad completamente cerrada, donde no se pueden abrir las ventanas, entonces para la circulación del aire se filtra a través de los filtros EPA. Si no se puede utilizar filtros EPA y no se tiene tampoco disposición de la luz solar, entonces podemos utilizar las ventajas esterilizantes de la luz ultravioleta entre 200 y 280 y estas pueden utilizarse en áreas amplias y cerradas, por ejemplo, en servicios de internación para pacientes infecciosos, puede ser para UCI, para salas de procedimientos, para salas de tuberculosis. Estos proveen una radiación continua de la capa superior de la parte del aire, porque no se dirige hacia la parte inferior porque pudiera causar daños a los pacientes y al personal, pero requiere que tengamos un mecanismo de circulación del aire para que todo el aire pueda esterilizarse. Es de utilidad limitada cuando los techos son muy altos porque no se va a favorecer la circulación del aire y estas lámparas tienen una duración entre 7 y 14 meses, de forma que deben estarse cambiando regularmente y también darles el mantenimiento de limpieza que debe hacerse con alcohol y no con agua y tener todos los cuidados para que se mantenga una luz esterilizada. Las áreas que podrían beneficiarse de estos mecanismos que son más costosos, los filtros cepa y la radiación ultravioleta, pues no está recomendada para sitios que no son de alto riesgo. Los sitios de alto riesgo decíamos que van a ser las áreas y habitaciones de aislamiento para pacientes con tuberculosis principalmente, pero también podría ser para otras salas de pacientes infecciosos respiratorios, áreas y habitaciones para la recogida y provocación de formación de espusto, centros de broncoscopía, salas de quirúrgicas, unidades de cuidados intensivos y salas de autopsia. Y la última medida, que lamentablemente a veces es la última en que confiamos y debería ser la última, pero no la única en quien confiar, son las medidas de protección del personal en las áreas de riesgo. Y aquí tenemos las dos grandes medidas, las mascarillas cubrebocas o las mascarillas quirúrgicas y las respiradores, que les decimos mascarillas, pero en realidad sus nombres son respiradores. Son diferentes a los respiradores que se utilizan en la industria, que nos acaba de hablar el doctor Víctor Castro Gómez. Los de la industria son un poquito diferentes, los que se utilizan para el área médica deben cumplir otros requisitos. Las mascarillas o cubrebocas evitan la propagación de los microorganismos de la persona que lo lleva puesto, ya sea que lo lleve puesto un médico o que lo lleve puesto el paciente. Evita que quien lo lleva puesto transmita las partículas, porque las captura las partículas grandes que salen de la nariz o de la boca. Es decir, que en sala de operaciones, el cirujano se coloca un cubrebocas, no para protegerse a sí mismo, bueno, sí, para protegerse de las salpicaduras, pero sobre todo para evitar que su respiración o su saliva contaminen al paciente. De la misma forma, si nosotros queremos protegernos de un paciente infectante, debemos darle un cubrebocas al paciente que llega con una enfermedad infecciosa aguda, por ejemplo, el que llega con gripe o el que llega con catarro común, proporcionarle una mascarilla para que no esté contaminando a las otras personas de la sala de espera. No tiene ningún sentido que si yo me quiero proteger y voy a una sala de internación de tuberculosis, yo me ponga una mascarilla cubrebocas. No me estoy protegiendo para nada. Lo que sí nos puede proteger a nosotros de las partículas infecciosas, ya sea tuberculosis, SARS o cualquiera otro de los microorganismos que emergen son los respiradores. Son un tipo especial de máscara capaces de filtrar partículas de una micra y se colocan de manera ajustada sobre la cara. Debe quedar muy ajustada sobre la nariz y sobre las partes laterales de la cara para evitar fugas. Y dependiendo del lugar del mundo donde se fabriquen, así deben cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, en Australia le llaman P, en la Unión Europea las FFP. Y en Estados Unidos, quienes las certifican son la NIOSH. Por lo tanto, nosotros acá en América le llamamos las N. N-95 quiere decir las que nos protegen contra el 95% de las partículas de una micra. Las N-99, las que nos protegen contra el 99% de las partículas de una micra. Y las N-100, que no nos protegen el 100%, pero sí el 99.7% de las partículas de una micra. Estos respiradores son desechables, es decir, deberían usarse solamente una vez. Sin embargo, su costo es alto. No sé, nunca he comprado uno de forma particular, no sé cuánto valen. Pero sí, a las instituciones que se compran miles, les cuestan más de un dólar cada uno. Entonces, no sé cuánto estará costando en forma privada. Pueden reutilizarse en varias ocasiones si se guardan adecuadamente. Y quienes más las dañan son la humedad, la tierra y el aplastamiento. Si nosotros la utilizamos, la podemos guardar en una servilleta de papel para evitar la humedad y el aplastamiento. Y en el momento en que ya está muy húmeda, porque el ambiente era muy caluroso, o se manchó de maquillaje, o se aplasta, en ese momento hay que cambiarla. ¿Cuánto nos podría durar? Una semana quizás, en todo ese tiempo, o se ensucia, o se humedece, o se aplasta. Pero sí, se pueden reutilizar. Lo importante es que estas mascarillas deben hacer un sello en la cara de nosotros para que en realidad nos brinden protección. Son útiles en las habitaciones de aislamiento de pacientes infecciosos, pero no como única medida. Deben existir siempre las medidas administrativas y las medidas de control ambiental. También se pueden utilizar durante la inducción del esputo u otros procedimientos para producir tos. Y entonces, quien los va a usar es el personal de salud para los centros de broncoscopía, los centros de autopsia, la sala de espirometría y durante la cirugía de pacientes potencialmente infecciosos. En ese caso, el cirujano, para protección de sí mismo, no debería usar un cubrebocas, sino que debería usar una mascarilla N95 o más. Y la forma de colocarla, es que para que nos proteja no es solamente tenerla puesta, es que forme un sello en nuestra cara para que no entre ninguna partícula infecciosa. Debemos agarrarla, como dice acá, con nuestra mano en forma de copa, con los tirantes colgando hacia abajo, lo colocamos en nuestra cara y luego deslizamos un tirante y después deslizamos el otro tirante para fijarlo y aseguramos el puente nasal, generalmente tienen un pequeño, una pequeña barrita de aluminio para fijarla a nuestra nariz y hacemos la prueba nosotros de que al inhalar se forme un vacío y la máscara se contraiga y también soplamos y vemos nosotros de que no nos caigan los ojos o si andamos lentes que no se empañen. Si eso ocurre, significa que no está causando un sello en nuestra cara y estaríamos nosotros creyendo que nos brinda protección cuando en realidad no lo está haciendo. ¿Cuántos de ustedes han usado estos respiradores? Cuesta respirar con ellos, ¿verdad? Entonces, por eso uno se sofoca y eso que estamos sanitos, supuestamente. Por eso es que a los pacientes no se les indica colocarse los respiradores, sino solamente al personal de salud y no confiar exclusivamente en ellos como medida de protección. Me encanta esta frase de Albert Einstein que dice, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. La intención de estas charlas de esta mañana ha sido compartir un poco los conocimientos en cuanto a prevención de las enfermedades respiratorias para que hagamos las cosas diferentes para obtener resultados también diferentes. Si hay preguntas, a sus órdenes. Sí, doctora.